Es el cobro indebido de las matrículas de sus hijos. Y además, bueno, la larga lista de los gastos, ¿no? Como los útiles, entre otros. Vamos a ver el informe especial de nuestro compañero Edgar Aguilar. Falta apenas un mes para el inicio del año escolar y los padres de familia ya sienten un terrible dolor de cabeza. Y es que a la larga lista de útiles escolares se suma también la extensa lista de problemas en el sistema educativo peruano. Solo para enumerar algunos, empecemos con los cobros indebidos en colegios estatales. Las personas que no tenían vacante les han cobrado para que les den la vacante. Yo tengo una amiga que le han cobrado 200 soles y a la amiga de ella le han cobrado 500 soles para otorgarle la vacante para primer grado de primaria. Quien denuncia este grave hecho es una madre de familia del Colegio Estatal Nº 122 Andrés Avelino Cáceres, ubicado en San Juan del Urigancho. Ahí, este comunicado ha generado la molestia de varios otros padres. Por acuerdo en reunión general, el pago de APAFA es lo siguiente. Nuevos, 40 soles. Antiguos, 20 soles. Ellos dicen que la matrícula estaría siendo condicionado al pago de la APAFA y otros conceptos. Cuando yo he sido nueva, sí me han exigido. O sea, que si usted no pagaba APAFA no iba a poder matricular. No, porque a mí me han exigido el pago. No tiene que pagar. Cuando usted pague, ahí tiene que tener todos los requisitos. El ex ministro de Educación, Idel Bexler, se ha pronunciado fuerte y claro sobre esta situación. El pago por Cotua de APAFA no es obligatorio para la matrícula. No se deje sorprender por el director del colegio. Según las denunciantes, para matricular a sus hijos, les hacen pagar hasta las impresiones. ¿Esto qué cosa es? Es una constancia de vacante. Enseñamos, una constancia de vacante. Una hoja, ¿no? Una hoja impresa en un papel bond. ¿Y por esto le están cobrando cuánto? Con esto me costó 10. Lo que les genera dudas es, según cuentan, no saber a dónde va todo ese dinero, que multiplicado por la cantidad total de alumnos, podrían ser miles de soles. Siempre te dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Si no pagas no vas a tener tu vacante. Idel Bexler afirma que para evitar este tipo de situaciones, el gobierno actual debería reforzar el sector educación, concentrándose en prioridades. Uno, mantenimiento de los colegios. Dos, continuar con la meritocracia. Tres, seguir con los programas de capacitación magisterial y terminar la construcción de los colegios bicentenario. Al parecer, desde hace varios años, tanto en colegios estatales como en particulares, los padres de familia deben desembolsar hasta el dinero que no tienen, con tal que sus hijos estudien. Estoy comprándole, domar los cuadernos, lapiceros, pero todavía me falta la ropa, todo eso. ¿A 600 soles y falta todavía? Sí. ¿En qué está? ¿En colegio particular o estatal? Estatal. Como el peruano promedio trabaja de manera informal y gana aproximadamente 50 soles al día, toca buscar las opciones más económicas para comprar útiles. Una lista escolar, por decir, para un inicial, porque se pide bastante trabajo de estimulación temprano, está pasando los 280 soles. Aidele Sama trabaja como jaladora en el mercado central, en la zona de venta de útiles escolares. Lleva 27 años en estas calles, ofreciendo cuadernos, lapiceros y toda clase de útiles, útiles que también tiene que comprar para sus nietos. Yo trabajo de 9 a 9 de la noche. ¿Pero cuántos días para comprar una lista así mínima? Yo en tres días que trabajo se me fue una lista, una, una lista escolar nada más. Y los otros tres días, bueno, para malvivir, porque no se puede vivir bien con ese poco sueldo, pues. Como Aidele, la mayoría de madres siente que el esfuerzo que hacen no es proporcional al empeño del gobierno en el sector educación. ¿Qué piensa el sistema educativo del país? ¿Está bien? ¿Es de calidad? ¿O falta un montón? No vale. Colegios nacionales dan pena. Para este informe solicitamos el descargo de la directora del Colegio Estatal número 122, Andrés Avelino Cáceres, en San Juan del Urigancho. Ella no accedió a una entrevista grabada. Sin embargo, negó tajantemente las acusaciones que imputan las madres de familia.